5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Empieza el podcast sobre copywriting y publicidad con el que desconectar del copywriting y la publicidad. Parece imposible, pero no lo es. Esto es ConcedeCopy. Un programa que está trayendo a gente increíble sin saber muy bien cómo. Bueno sí, a fuerza de engaños y demostrando confianza, no hay más. Hoy está con nosotros el que controla uno de los principales medios de nuestro sector. Vamos a hablar de revistas, de juntarnos con los nuestros, de los asuntos de Bizum y jugaremos a adivinar el anuncio. Yo soy Dey Arroyo y con algún problema técnico que otro, estoy con Leonor Muñoz y Sergi Montoliu. Dentro titulares. Creativo le da una vuelta de 365 grados a su idea y vuelve a presentar lo mismo. El implicado ha declarado que se lió y se lió a darle tantas vueltas que acabó con una presentación exactamente igual. Encierran en un psiquiátrico a un director creativo de 35 años por decir No te preocupes, ya lo entregaréis mañana. La dupla a la que dirigió esta frase avisó rápidamente al director creativo ejecutivo de la agencia que fue quien llamó de inmediato al 112. El 100% de los publicistas ya tiene un adblock instalado en su ordenador. Conocedores del pésimo nivel de su propio trabajo prefieren no ver lo que hacen para poder seguir mirándose al espejo cada mañana. Coppi denuncia que la idea que dio su dupla es la misma que dio él hace dos minutos. El acusado no ha dudado en contestar. Asegura que lleva con esa idea en la cabeza desde el fin de semana. Empieza el rodaje de una versión de Los Cazafantasmas ambientada en el mundo publicitario. Se sabe muy poco de esta nueva película, pero a través de una fuente que no podemos desvelar sabemos el título, Los Cazaf Campañas, y el final del estribillo. ¿A quién vas a llamar? A Tony Segarra. El pico de trabajo en las agencias ya va de enero a diciembre. Con la llegada del Black Friday y los días mundiales, junto con las campañas de Navidad, San Valentín, Verano y Vuelta al Cole, ya es definitivamente imposible que salgas a tu hora en cualquier momento del año. ¿Qué tal? Muy buenas, Leonor, Sergi. Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí hay una semana en la que no está pasando nada raro en este programa. Todo muy normal. Todo correcto. Todo correcto. Hoy vamos a explicar una cosa que nos encanta a todos, a todos los publicitarios, a los redactores, de verdad, nos gusta mucho el SEO. Me encanta, ¿eh? Menos mal. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Lo pedimos siempre. Cuando entramos a un sitio decimos, por favor, déjanos hacer SEO. Un poco de SEO. Ponnos SEO. Vale, pues como no sé si todo el mundo sabrá lo que es, os dejo que lo expliquéis. ¿Quién dice lo que sí que es? Yo. Hoy me toca a mí. Vale. Y Leonor dice lo que no es el SEO. Pues el SEO con el SEO con el SEO. Vamos a ver lo que es. Pues a ver, el SEO son las siglas en inglés de optimización de motores de búsqueda y como lógicamente no vayamos a decirlo en castellano, por si acaso. Lo decimos en inglés, como todas las palabras en publicidad que tienen que ser en inglés siempre. All right. También decir que es la gallina de los huevos de oro de los cursos online. Creo que es imposible hacer scroll por Instagram o por Internet y no encontrarte un anuncio de un curso de SEO. Creo que ya hay más cursos de SEO que gente que necesite un curso de SEO. Y finalmente decir que se parece mucho a SEO, pero por desgracia creo que de eso no hay cursos. O sea, para llegar a ser un SEO creo que va por otro lado. No puedes hacer un curso. Algo no te encontrarás. Que funcione es otra cosa. De SEO, de SEO y de copywriting también hay muchos, ¿eh? También hay muchos. También hay muchos. Pero bueno, eso para otro día. ¿Qué no es el SEO? A ver, no son las siglas de siempre eliminar originalidad. Porque aunque parezca mentira, pues se puede sacar un buen texto con buen SEO. Creo, ¿eh? He oído eso. Se dice ese comentario. Tampoco es algo que sepa la gente que dice que sabe de SEO. Que hay mucho CV inflado por ahí, por lo que sea. Y tampoco es una religión que tiene a Google como Dios. Bueno, a lo mejor es un poco así. A lo mejor ahí me he colado. Sí. Pero en lo de los currículums parece mentira. Normalmente la gente tiende a engordar los currículums. Pero lo del SEO no lo pone muy a menudo. Sobre todo si es creativo. Si eres creativo igual. A lo mejor sí que lo piden. Y por eso lo ponen. No lo sé. Ya piden de todo, ¿no? Claro. Dentro de SEO, que sepas Final hacer cosas en Illustrator y hacer el pino puente. Lo típico de un copy. Yo lo sé todo eso, ¿eh? A mí me falta pino puente. Eso no lo conseguí. Bueno, pues ya hemos puesto un poco de luz sobre lo que es el SEO. Pero como no vamos a acabar con la polémica de si el SEO... He dicho SEO, ¿verdad? Has dicho SEO. El SEO, el SEO. Que a veces pasan estas cosas. Como no vamos a acabar con la polémica de si el SEO mata la creatividad, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Si habéis echado bien las cuentas, sabéis que hoy toca invitado especial. Y si no sabéis de qué hablo, en ConcedeCopy traemos normalmente a gente que es o ha sido redactor creativo. Y cada cuatro programas traemos a un perfil diferente relacionado con la escritura o la creatividad. Y hoy tenemos un combo. Porque, madre mía, ha escrito teatro, cortos, documentales. Y a vosotros quizá os suene más porque es el editor jefe del grupo Control, que lleva publicaciones como Control Publicidad o Interactiva, pero hay sorpresa, porque también ha sido Copy. Javier Sartromán, bienvenido a ConcedeCopy. ¿Qué tal? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? ¿Abajo? ¿En el micro este que sale al lado del...? ¿No está? ¿Ahora? Ahora, ahora. Vale. Segunda toma. No pasa nada. No, esto lo dejamos. La autenticidad es el asunto. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar aquí y gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí, sin saber muy bien a lo que te vas a enfrentar. Vamos a empezar repasando un poco tu trayectoria. ¿Estudiaste en su momento ciencias económicas y empresariales? Sí. ¿Cómo pasa uno de estudiar económicas a ser redactor jefe de la revista Control Publicidad? ¿Qué pasa entre medias? Bueno, yo estudié, efectivamente, estudié económicas. Creo que me arrepentí ya desde primero de haber elegido esos estudios, pero decidí seguir hasta el final. Tendría que, si tuviera la máquina del tiempo, viajaría allí para preguntarme a mí mismo por qué lo hice. Porque ya yo siempre he vivido en un ambiente muy publicitario. Pertenezco a un clan familiar, los San Román, que ha trabajado mucho en publicidad. Y, bueno, lo mío era escribir, era el periodismo y, bueno, pues, digamos que aunque estudiara económicas, yo sabía que al final iba a acabar trabajando en publicidad. Ya. Siempre. Y luego, bueno, la revista la fundó este clan familiar. Yo pertenezco a la segunda generación que heredó ese editorial. Y luego, aparte de eso, pues, creé mi propia productora y me alquilaba como freelance de copy y de realizador. Vale, ahora vamos con eso. Justo te iba a decir, una de las cosas que más me ha sorprendido, aunque lo he desvelado en la introducción, es que has ejercido de copy y de director creativo. ¿Estuviste en agencias o en trabajos freelance? No, no, siempre en trabajos freelance. Nunca he trabajado en una agencia. ¿Cómo fue, cómo han sido esos toques a la publicidad? Bueno, en realidad, yo, lo que hice con unos amigos, fundamos una productora y lo que ofrecíamos eran servicios de realización, de spots y todo esto. Lo que pasa es que ya por aquel entonces nosotros usábamos el discurso del branded content, que ahora, bueno, pues, está más de moda y tal, pero digamos que era la prehistoria del branded content. Nosotros ofrecíamos guiones para crear otros contenidos que no se adaptaran necesariamente al formato de los 20, 30 segundos de la televisión y todo esto. Digamos que estábamos como empezando con el discurso del branded content y así es como esto empezó a interesar a las agencias y me alquilaban, o sea, me contrataban como guionista en realidad. Mis primeras experiencias como copy fueron para redactar más que anuncios, que también alguna vez he participado en eso, guiones, guiones de branded content. Qué guay. ¿También has estado como realizador y guionista en Chinatown Producciones? ¿Era esta la productora que abriste? No, la primera productora se llamaba Nephilim Producciones y luego creé Chinatown, sí. Vale, en tu LinkedIn ponía que entre 2004 y 2013, pero he visto que en la web sí es como realizador. Sí. ¿En qué consiste este proyecto y cómo entras en él y en qué punto está ahora? Casi es una marca ahora Chinatown, ¿no? Con la que yo firmo mis trabajos, que no son solo de realización. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando más de guionista para la televisión, para series, para productos de branded content que ahora se hacen en el medio, no en la agencia. O sea, A3 Media, por ejemplo, ha creado una división de branded content y yo trabajo para ellos creando esos guiones. Bueno, Chinatown es que hace muchas cosas. También hemos producido obras de teatro, por ejemplo, documentales. Hemos hecho varios documentales de publicidad que estrenábamos en el Festival El Sol. Sí. He llevado varios documentales allí al sol, hablando del mundo de la publicidad, de la industria publicitaria. En fin, no sé, es que somos un poco un bazar de contenidos. Buen nombre, entonces. ¿De dónde sale tu inquietud por la escritura? Uf, eso habría que remontarse casi a la infancia, ¿no? A cuando yo leía cómic. Siempre me ha interesado mucho en la escritura y todavía en la publicidad. Soy muy defensor de las campañas que están basadas, inspiradas por el copy, no, más que por la imagen. Aunque ahora vivamos más en el imperio de la imagen. Sí. Me interesa muchísimo la retórica, creo que es la manera de que con un buen copy se consigue que la audiencia se sienta inteligente. Y creo que esa es la mejor manera de conseguir el engagement y, no sé, siempre me ha interesado. Me gusta la literatura, me gusta el cine, he estudiado guión en una escuela. No sé, es mi vocación realmente y mi profesión. Y has escrito microteatro, teatro, como decías, ficción, documentales, series. Sí. ¿Hay algo que disfrutes más que el resto o eres de los de hacer cosas como forma de vida? Como la productora, vaya. Sí, bueno, me gusta crear. Si tuviera que elegir algo, pues sí, la ficción es lo que más me gusta. Cuando uso la ficción casi como autoterapia. De mis propias obsesiones y de mis inquietudes y de mis miedos. Y lo convierto eso como en una historia. Eso lo he hecho mucho con los cortometrajes. Que, bueno, he tenido una carrera de cortometrajista. Y siempre he hecho un poco eso. He utilizado la escritura como autoterapia, creo. Bueno, como casi, yo creo que como casi todo el mundo. Sí, 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 creo que hay muchos en las clínicas, ¿no? Iba a decir los manicomios, supongo que esa palabra ya es políticamente incorrecta. Pero ahora se está recomendando mucho la escritura a la gente que tiene trastornos mentales y todo esto. Bueno, me parece algo interesante. Yo diría que cuantas más libretas llenas, menos visitas al psicólogo vas a tener que hacer. A lo mejor tú eres a veces tu mejor terapeuta, ¿no? Sí. Sí. En 2008 nominan al mejor cortometraje de ficción en los Goya a tu corto proverbio chino. Sí. ¿Te esperabas la nominación? ¿Cómo es el proceso de los premios Goya? Bueno, ha cambiado mucho esto. En el 2000, la verdad es que no me lo esperé. Me llamaron de la academia y me dijeron que estaba nominado. Y vamos, menos mal que estaba sentado. Porque no me lo esperaba. Sobre todo en las condiciones en las que rodamos aquel cortometraje que fueron un poco de batalla. Es decir, que se nota en la producción. Sí, sí, sí. Estas condiciones se notan. Creo que es parte del encanto que puede tener el... Que se hizo casi sin permisos. Sobre todo los panes en la calle y todo esto se hizo sin permiso. Y tuvimos algunos incidentes incluso con la comunidad china, ¿no? Que protestaba. Pero, bueno, ¿qué me preguntas? ¿Cómo me lo tomé? Pues muy bien. Sí, era esa parte. Y sin embargo no me tomé muy mal no ganarlo. Porque fue una nominación. Yo creo que el verdadero premio es la nominación. Claro. Más que ganar. ¿Y el proceso? ¿Cómo es? ¿Inscribes tú el corto? ¿Cómo funciona? No tengo ni idea de cómo funciona el tema del año. No, hay una... O sea, la academia, un poco para formalizar todo esto, decidió... Seleccionar una serie de festivales. Hizo una lista de festivales. De los festivales, digamos, más importantes. Del circuito español. Y entonces, para poder optar, para ser precandidato, tienes que haber ganado algún premio en estos festivales. Vale. Eso es como lo que hace la lista corta. Que luego los académicos... O sea, la que miran los académicos para decidir luego los nominados. Y luego los académicos votan entre los nominados cuál es el que gana. Pero tienes que haber ganado en estos festivales. Algún premio en estos festivales. ¿Fuiste a la gala? Sí, sí, fui a la gala. En directo es tan aburrida como por la tele. Sí, bastante, bastante. A mí no... Fue una gala, además, muy polémica. Porque querían sacar... Precisamente porque se alargaba mucho. Ajá. Y no conseguían mantener la audiencia en la retransmisión por la televisión. Pues... Se empezaron a tener ideas. Se hicieron como un brainstorming de decir... Bueno, ¿qué podríamos hacer para que tuviera más ritmo esto? Que bueno, que se me ocurre, por ejemplo, que los discursos de agradecimiento sean más cortos. Sí. Pero a ellos lo que se les ocurrió era quitar la categoría de mejor cortometraje. Hostia. Sí. De la gala, ¿no? Querían como entregarnos los premios en una pre-gala el día anterior. En una cena o algo así. No me acuerdo cuál era la idea. Pero para que no los cortometrajistas, que son tres categorías. Mejor corto de ficción. Mejor corto documental. Mejor corto de animación. Eso querían sacarlo de la gala. Entonces hubo un amotinamiento de los cortometrajistas. Y bueno, hicimos un poco de ruido para que nos dejaran ir. Al final pudo ser. Pero bueno, la verdad es que la gala sí es demasiado larga. Luego además hubo algunos incidentes aquel año. No fue el año del no a la guerra, ¿eh? Ya, vale, vale. Sí, es lo que estás pensando. No, no. Pero sí. Yo creo que a partir de aquella gala fue cuando se decidieron los realizadores emitirlo con un retardo. Ahora no lo estás viendo en directo. Lo estás viendo como me parece que es con diez minutos de retardo. O si suceden cosas de estas. Y al final lo que pasó es que acabó rapeando el... El Resines. El Resines, sí. ¿Fue ese año? No, no, ese año no. Digo que a partir de ahí empezaron a tener más ideas. Bueno, siempre está bien. Otro de los proyectos en el que te has involucrado es El Mono Desnudo, que es una compañía de teatro de la que eres fundador y para la que has escrito algunas obras. Sí. ¿Cómo nace esta compañía? Bueno, esto nació... El Mono Desnudo nació porque yo me apunté a un taller de interpretación. No porque quisiera ser actor, que es algo que nunca me ha resultado atractivo, ni muchísimo menos. Pero sí quería aprender un poco cómo es la técnica de los actores. Quería entender su lenguaje para poder... Claro. Pensaba que entendiendo su lenguaje sería más fácil dirigirlos. Entonces me apunté a este taller que impartía Manuel Martín Cuenca y hablé con él, le dije que yo no quiero ser actor, yo soy realizador y lo que quiero es aprender a dirigir actores. Y bueno, él lo entendió perfectamente y ahí pues ahí me fui yo, a este taller de interpretación. Y bueno, como me entendí muy bien con Manuel, la verdad, y como había que hacer ejercicios de improvisación con los actores, con los alumnos del curso y también de texto, que los alumnos interpretaran texto, yo le dije a Manuel, oye, si quieres podemos hacer una cosa. O sea, yo escribo escenas y las hacen los actores. Y entonces le pareció bien, ¿no? Porque yo tenía por entonces una serie de obsesiones que son las que se han llevado ahí a la obra de Amor de Mono. Y bueno, nos entendimos muy bien y salió tan bien todo aquello y fue tan divertido que decidimos convertirlo en un espectáculo teatral. Qué bueno. Y bueno, como era la historia de un mono, era la historia de un mono que en el zoo está sometido a un proceso de humanización por unos científicos y como funciona el experimento, el mono decide fugarse del zoo. Entonces se escapa del zoo y se refugia en el teatro, ¿no? Y en el teatro se encuentra con los espectadores y tiene una conversación con ellos sobre lo que significa ser humano. Qué bueno. Y bueno, pues decidimos llamarlo Amor de Mono porque de lo que más hablaba el mono era de la monogamia. Porque él decía que los monos son polígamos y que es esto que han inventado los humanos del amor, que es lo que nos penden a la monogamia, ¿no? Entonces ahí había todo un desarrollo, ¿no? De toda esa obra. Y ahí ya cogéis carrerilla y decidís... Sí, funcionó muy bien. Estuvimos tres temporadas. Y bueno, luego se quedó... No siempre participan los mismos. Con Manuel ya no volvimos a trabajar porque, bueno, Manuel ahora tiene una carrera como... Muy brillante, ¿no? Como director de cine. Ajá. Pero fuimos haciendo otros espectáculos y nos quedamos con la marca, el mono desnudo. Muy bien. El mono desnudo es el título de un libro, no sé si lo conocéis de Desmond Morris. No, no lo conocéis. Es un antropólogo que escribió un libro que se llama así, el mono desnudo. O sea, que es el ser humano, el mono desnudo. Ya. Pues con este dato nos vamos a la primera sección. Sergi Montoliu presenta Concedecans. Hola a todos. Esto es Concedecans. Como sabéis, es la sección en la que traemos lo que consideramos buenos anuncios o buenas campañas, sobre todo centradas en el copy. Y hoy me hace mucha ilusión porque con nuestro invitado no podíamos traer otra campaña que no fuese para una revista o para una editorial. Entonces hemos traído la campaña White Out of Red de The Economist. No sé si la conocéis. Es una campaña que empezó en el 1988 y el concepto este, White Out of Red, blanco sobre rojo, ha durado más de 15 años. Es de la agencia Abbott Meat Vickers, BBDO. Y supongo que algunos, si la recordáis, recordaréis el que es como el primer anuncio, o si el primer anuncio, la primera marquesina que se hizo famosa, que es en un fondo rojo con letras blancas se puede leer Yo nunca leo The Economist, firmado por un becario de 42 años. Bueno, eso se hizo, fue un bombazo y luego hay infinitas versiones y todo tipo de copies en diferentes soportes. Por ejemplo, hay uno que está en el techo de un autobús londinense donde se puede leer desde arriba, lógicamente, puedes leer hola a todos nuestros lectores de las plantas superiores, haciendo referencia a que los lectores de The Economist son los que trabajan en las plantas superiores porque son los que tienen los puestos más guays y están más arriba en el escalafón de las empresas. Luego hay otra, por ejemplo, más también con un tono de broma, dice, si tu asistente lee The Economist, no vayas tanto a jugar al golf. Como diciendo, ojo, que este, que este viene a por tu puesto. Como comentabas, que te gustaban las campañas que jugaban mucho con el copy y que donde la fuerza está en el copy y además hacen que el espectador se siente inteligente, creo que esta campaña es perfecta. O sea, al final lo que hace esta campaña es generó una visión sobre la revista, sobre The Economist, que era como pertenecer a un grupo, a un grupo selecto de personas. O sea, si tú leías The Economist, se suponía que ya tenías un cierto nivel cultural, cierto nivel económico, una carrera, una buena carrera profesional. Entonces, bueno, básicamente aumentó un 95% los suscriptores de la revista. Y, bueno, y ha ganado premios en estos 15 años, ha ganado premios en el DMID, OneShow, Clio, incluso en Cannes. Bueno, o sea, lo ha ganado todo. Es una de las campañas más icónicas posiblemente y no sé, te quería preguntar que, ya que estás en Revista Control, ¿habéis pensado alguna vez en hacer algún tipo de campaña de este estilo o no sé si hacéis, si pensáis en campañas de comunicación de la propia revista? Sí, bueno, hacemos campañas de nuestro propio medio. Ojalá pudiéramos hacer una tan buena como esta. Es que tiene la virtud de esta campaña de que parece fácil. Sí, sí. Tiene esa simplicidad que a veces tienen las buenas ideas, ¿no? Que, bueno, que es lo que las hace geniales también. Y es puro copy, o sea, no... Bueno, tienen su estética también, ¿no? Con su tipografía clásica y todo esto, pero está todo basado en... Eso es pura retórica. Sí, sí, totalmente. Tiene mucha ironía, tiene humor, tiene... Son como antítesis también a veces, ¿no? Porque parece que en lugar de venderte el producto te están pidiendo que no lo compres o algo así. Sí, sí. Cuando dice, por ejemplo, en la cumbre hace mucho frío y se está muy solo, ¿no? Y es donde... Pero por lo menos puedes leer el Economist, ¿no? Exacto. Sí, sí. Son cosas irónicas que tienen varios significados y que consiguen eso que decía a lo que me refería antes, ¿no? Que hacen que el público se sienta inteligente. Claro. Yo creo que cuando has entendido algo que en la primera lectura no funciona, pero que has tenido que usar tu inteligencia para entender cuál era el significado oculto de todo eso, se está produciendo algo en el cerebro. O sea, tu inteligencia se está poniendo en marcha y ha tenido que hacer un pequeñísimo esfuerzo y eso es... ese pequeñísimo esfuerzo luego es lo que crea el recuerdo. Claro. O sea, el hecho de que hayas tenido que trabajar con tu inteligencia para entender el mensaje es lo que hace que luego se... lo que deja una huella en la memoria. Sí, sí, porque si pones... Creo que con este tipo de retórica es como se consigue ser recordado. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Claro, si pones compra de Economist porque vale un euro noventa y nueve... Claro, eso se olvida enseguida. O sea, lo lees y lo olvidas. Claro. Pero el juego de palabras que te hizo trabajar para entender qué querían decir en realidad es lo que recuerdas. Sí. Porque tienes que jugar con el texto, ¿no? Y te genera como esa imagen, ¿no? Que te tienes que crear tú en la cabeza de... ¡Ostras! Eso es. Esto me recuerda a las técnicas que utilizan en guión. No sé dónde lo leía. Que hay veces que al espectador les pones una pista fácil para que descubran lo que es y se sientan inteligentes y continúen con la serie porque se notan que están dentro y otras las pones más difíciles para que les sorprenda y sigan dentro porque has conseguido superarles su inteligencia, entre comillas. Es un poco la técnica que utilizan en la campaña también. Sí, sí. Pues nada, esta es la campaña que traemos esta semana. Espero que os guste. Si no la habéis visto, buscadla. Aparecen todas las reviews de las mejores campañas de la historia y nada, es un gozo verla. Como hemos dicho antes, empiezas como redactor jefe de control publicidad. Sí. Después pasas a ser director primero de estrategias de comunicación y marketing y después de interactiva y acabas en tu posición actual como editor jefe del grupo control. Sí. ¿De qué se encarga un editor de un grupo editorial? Pues es como el director creativo en las agencias que a veces parece que no escribe nada pero es el que tiene que aprobarlo todo. Pues esto es un poco igual. Llevamos la línea editorial, decidimos los contenidos. A ver, yo sí que escribo, ¿no? Pues sobre todo los artículos de opinión, las editoriales. También hago muchas entrevistas o mesas redondas. Pero bueno, yo creo que se parece bastante al trabajo de un director creativo en una agencia. Es que en este caso el producto es la revista mensual. Y además de tus funciones de editor y la redacción de lo que nos has dicho, también llevas el blog La Aguja Publicitaria, que es parte del grupo control. Necesitas esa parte más de redacción pura, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que hay veces... Últimamente no estoy actualizando el blog porque, bueno, utilizamos las redes sociales para difundir los artículos de opinión en los perfiles de las redes sociales porque preferimos que los impactos sean en nuestra propia revista, no en el blog, ¿no? Entonces, mis artículos se quedan en el sitio web y luego se difunden para crear tráfico orgánico en los perfiles de las redes sociales. Y claro, bueno, tenemos un debate en la redacción sobre si hay que... sobre que si es conveniente opinar tanto y reflexionar porque vemos que hay una tendencia ahora en la prensa generalista que yo creo que viene a imitación de la prensa deportiva de lo que hizo hace años la prensa deportiva, que es opinar sobre todo. O sea, toda la información está opinada ahora mismo. Y bueno, los cuadernos de bitácora, los blogs y todo eso un poco servían como tu lugar para emitir tus opiniones y dejar ahí tus reflexiones personales. Pero ahora esa tendencia que empezó en los blogs ahora se lleva a las tribunas de opinión, a las columnas y ya incluso hasta los reportajes de otros géneros del periodismo que tendrían que ser más imparciales, pero están opinados. Ahora tú miras la prensa y hay opinión hasta en los titulares. Sí, sí. Bueno, es una tendencia discutible. Tienes pros y contras. O sea, desde luego genera más audiencia, eso sin duda. Claro. Por lo menos siempre que sea opinión está guay. Ya cuando metes clickbait ahí empieza... Bueno, claro. Es que es otra de las servidumbres a las que estamos sometidos ahora los periodistas, ¿no? Que todo lo tenemos que redactar de ese modo. Y los titulares que se ponen en las entradas, en los posts, en las redes sociales, tienen que tener ese clickbait. Bueno, no nos gusta en general, ¿eh? Pero es que, claro, si no lo haces tú, la competencia lo va a hacer. Sí, sí, sí. Entonces se cree aquí una dinámica que a nadie le gusta, pero todo el mundo lo hace. Es un poco paradójico, pero es así. Sí. Buscando información de la revista Control, ha habido algo que me ha extrañado. Pone que se editan 11 números al año. Sí. ¿No lee nadie en agosto? Pues sí, eso es lo que pasa. Básicamente, hombre, leen a Ken Follett y a gente así. Sí, ¿no? O sea, bajan mucho los... Sí, bajan muchísimo. Baja mucho el tráfico en las webs. Ya, ha habido que... Vamos, en picado. Ya. Este mes en el que estamos ahora también hay bastante bajón, pero no tiene comparación con el de verano. Ya, exacto. Ya. Igual en un futuro hay 10. ¿Y el número? No, no creo, no creo, porque la Navidad es muy publicitaria. Es puro consumismo. O sea, la Navidad es una fiesta consumista y por tanto la publicidad tiene mucho trabajo. ¿En qué momento se encuentra el grupo a nivel comercial? Bueno, yo creo que bien, dadas las circunstancias. Porque ha habido una crisis, o sea, y hablo de la crisis del 2008, no la crisis de la pandemia. Ajá. Pero en el caso de los medios de comunicación, esa crisis que fue general, porque fue el estallido de la burbuja financiera y afectó a todo, coincidía con una crisis de los medios de comunicación de masas, ¿no? Que los modelos de negocio tenían que cambiar, ahora pues todo es gratuito y había que como volver a pensar en el modelo de negocio del periodismo. Y hemos tenido que navegar en esa tormenta. Y bueno, creo que la prensa especializada tiene algunas peculiaridades, tiene singularidades respecto a la generalista que nos han hecho sobrevivir más o menos bien. Porque bueno, somos un medio que hace también networking. O sea, ponemos en contacto, somos un poco el Tinder también del sector. El sector, utilizamos ese networking es parte de nuestro valor añadido. Y eso ahora es más necesario que nunca, ¿no? Para el new business y para todas estas cosas. Y bueno, por ahí vamos saliendo adelante. Ofrecéis la versión completa en papel. Sí. Y una versión reducida y gratuita en digital. ¿Os habéis planteado otras formas de comercializar la revista? Mira, es que bueno, nosotros vivimos con una gran paradoja. Que es que tenemos mucha más audiencia, pero muchísima más, en la versión digital que en la versión de papel. Pero tenemos más inversión publicitaria, que es nuestra principal fuente de ingresos, en la versión de papel. ¿Cuál es la explicación de esto? Ojalá pudiera darla, pero es que no la sé. O sea, probablemente tenga que ver un poco con este aspecto que comentaba antes de medio de networking que somos, ¿no? Salir en la revista de papel tiene un valor añadido, es algo premium respecto a salir en la web. Y entonces mantenemos el modelo mixto, o sea, damos información gratuita en la web, donde facturamos la publicidad. Y luego tenemos la revista de papel, que tiene las suscripciones y también tiene publicidad. Nuevos modelos de negocio. Estamos intentando crear contenidos audiovisuales con entrevistas. Tengo una sección que se llama Sana NVIDIA, por ejemplo. Donde los creativos hablan de campañas que les dan NVIDIA o que les gustaría haber hecho a ellos y todo esto. Es muy bueno. Y ese tipo, claro, ese tipo de contenidos que es audiovisual, lo difundimos a través de nuestro sitio web buscando patrocinadores. Y por ahí es como estamos buscando nuevos modelos de... o cambiar el modelo de negocio. Te tengo que confesar que cuando hicimos el podcast se plantearon algunas secciones y una fue... Vale, se parece demasiado a Sana NVIDIA, no vamos a hacerla. Oye, podemos llegar a un acuerdo. Así que... Y te preguntaba lo de los nuevos modelos de negocio también, porque cuando salió el iPad se empezó a hablar de un cambio en el formato editorial. Se veían muchas nuevas posibilidades para adaptar el medio impreso. Pero se ha quedado en nada esa intentona. La mayoría de revistas se limitan a digitalizar su revista de papel, pasarla a PDF, por así decirlo. Pero nadie está apostando por las nuevas posibilidades que te proporciona el medio de interactividad, nuevos formatos, lo que comentabas, audiovisuales. Entonces, ¿esto se ha paralizado de momento? Sí, lo que pasa es que aquí la pregunta es, ¿qué es antes, la oferta o la demanda? ¿La demanda crea la oferta o la oferta crea la demanda? Pues no lo sé, porque nosotros sí lo intentamos. Intentamos hacer esa revista electrónica, que fuera un mix entre la experiencia de leer en papel y la experiencia de ir a la web a informarte y era una revista que se leía, por ejemplo, en un iPad y tenía un formato de revista de papel, pero las ilustraciones, el diseño gráfico y todo, era interactivo. Y hicimos un esfuerzo de inversión por hacer aquello. Lo que pasa es que, bueno, la respuesta de la demanda no fue la esperada. No somos los únicos, ¿eh? Ha habido muchas más revistas que han hecho esto. Y es como los muros de pago en la prensa generalista. Que ahora, bueno, pues el país, por ejemplo, está haciendo de nuevo su gran apuesta por esto. Pero tiene que llegar el momento en que la demanda entienda que para conseguir calidad hay que pagarla. Y como la cultura de internet, la cultura interactiva, es muy de todo gratis, pues todavía no hemos llegado a ese punto de madurez que, por ejemplo, en el mundo del cine o de los contenidos audiovisuales y de ficción, sí hemos llegado a ese punto. Porque ahora la gente sí está pagando por verde. Por supuesto que sigue la piratería, ¿no? Total. Pero, ¿quién iba a decirnos hace 10 años que todo el mundo iba a suscribirse a plataformas de streaming con el nivel de piratería que teníamos, ¿no? Sí, sí. Total. Pues fíjate, ha sucedido. Entonces yo sueño con el día en que eso pasará con el periodismo. No solo para nuestra revista, ¿eh? Digo en general. Ya, ya, ya. Porque además es que eso creo que va a mejorar mucho la calidad del propio periodismo. O sea, que ganamos todos al final. Te hago una última pregunta rápida antes de pasar a la siguiente sección. Dentro de la web tenéis una sección de blogs. No sé si son simplemente blogs que vosotros recomendáis del sector. Sí. ¿Habéis llegado a algún acuerdo para incluirlos dentro del grupo? Sí, no, hablamos con ellos. Es una blogosfera. Nuestra propia selección. Y la única condición que ponemos es que sean personales. O sea, que no sean de empresas. Porque nos llaman muchas empresas que quieren estar ahí con su blog corporativo. Y esa no es la idea. O sea, esto tiene que ser una iniciativa personal de alguien que le gusta la publicidad o que por cualquier razón lleva su bitácora. Pero, bueno, luego también nos tiene que gustar porque es que hay mucha demanda por estar ahí. Y sí, tenemos esos acuerdos con ellos. Y en algunos casos también comerciales. Vale. Era pregunta curiosa. Simplemente. Sí, sí, sí. Vamos con la sección. Bueno, pues en esta sección, como bien explica el nombre, lo que hacemos es jugar a adivinar anuncios. Y yo creo que el invitado juega con mucha ventaja al ser el editor jefe de control. Pero bueno. Pónos lo más complicado, Leonor. Vamos a ver. He elegido una fácil para que estéis todos en igualdad de condiciones. Yo creo que no he adivinado ninguno. Bueno, entonces vamos a escuchar un trozo. El primero es muy, muy corto. Vamos a escuchar un trozo del anuncio y la primera persona que lo adivine, pues gana. ¿Qué gana? El reconocimiento de Conce de Copy porque tampoco nos patrocina a nadie y no nos monetiza todavía eso. Pero eso, entonces de ahí lo va a poner y eso. Ya os digo que yo creo que es fácil. Es un segmento muy pequeño, a ver quién lo adivina primero. A ver. ¿Cuándo me digas? Pues cuando quieras, ya. No. ¿A qué famosa estás? Las muñecas de famosa. Tenía un rayo. A mí me ha sonado a villancico también. Puedo ir por ahí por el estilo, ¿eh? Es que ya con la segunda... Venga, pon la segunda. Vale. Pezqueñines no gracias. Ah, pezqueñines. Pezqueñines. Sí, oye, muy bien, Dey. Estoy estudiando entre semana y... Ya te veo, ya te veo. Habrá anuncios antiguos. Pues sí, es Pezqueñines no gracias del fondo... Lo que no recuerdo, he de confesar que no recuerdo el producto. Ah, el producto. Bueno, es que... Es ministerio de algo. Sí, parecido. Es el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos. También conocido como el From, que eso seguro que suena. Sí, sí. Y lo hizo la agencia de publicidad Ted Bates y fue producida por Estudios Moro en 1983. Y si queréis, lo vimos por completo y ahora lo comentamos. Vale. Bueno, pues como seguramente hayáis recordado, era una campaña de dibujos animados con unos peces muy graciosos que cantaban con un objetivo claramente educativo que se cumplió muy bien porque yo desde que la cogí para la sección no me quito de la cabeza el Pezqueñines no gracias, debes dejarlo de ser. Es horrible. Creo que es todo lo contrario a las campañas de The Economist. Está clarísimamente el mensaje, te lo meten ahí a presión en el cerebro. Sí, sí. No, es que... Objetivo diferente también. Diferente objetivo, diferente público. Bueno, pero hemos dicho que el objetivo era ser recordado y otra manera de verte en la memoria es crear un jingle pegadizo, ¿no? Que es en lo que está basada esta campaña, completamente el jingle, ¿no? Totalmente. Aparte era una problemática que querían poner encima de la mesa y poner de relieve y que se dejara de consumir. Bueno, que igual lo ibas a decir. No, no, sí. Bueno, es que creo que lo tenemos claro. O sea, yo aquí no había nacido todavía, pero lo tengo como muy metido en la mente lo de pez queñines, no gracias, lo veo como algo malo, comer peces pequeños. Y bueno, mantuvieron este eslogan, este concepto muchos años. Incluso contaron con el actor Antonio Ferrandis, que es el que hacía de chanquete, con un nuevo spot en el que te explicaba también las razones por las que no debías comer pez queñines. Y bueno, es algo que sigue quedando en la memoria colectiva, yo creo, por lo menos a partir de esta generación. Sí, sí, total. Yo creo que tal vez estemos volviendo un poco al jingle, o sea, a la época de los jingles, pero más actualizado, ¿no? Porque la campaña de Rúa Vieja en el fondo es un jingle. Es un tema, es una canción que se quiere meter en tu memoria, ¿no? Y la ha hecho Leandro Raposo, que hizo antes la de Van Kinter, que también era un jingle. O sea, también, pasa es que no con este tipo de melodías, evidentemente, ni con esas voces de dibujos animados, pero creo que el recurso es el mismo. Este huevo se parece más a la del elfo. Un poco actualizado el recurso, pero creo que es el mismo, ¿no? Lo que dice Dave, la del elfo, se parezca. Eso sí que va más por ahí. Que, por cierto, la han cambiado este año y a que los niños son elfos o algo así. Ah, son los niños elfos. Les tiene que funcionar la canción porque si no... No lo entiendo. Seguro, seguro. Pero... Todos somos elfos. Todos somos elfos. Ya tienen concepto para el año que viene. Bueno, pues hasta aquí. Pues pregunta, ¿qué habilidades o aptitudes se buscan en un redactor para las revistas del grupo? Yo, o sea, cuando hemos contratado gente... No me estoy postulando. No, 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 pero es interesante. La pregunta es interesante porque somos un medio que habla de publicidad. Entonces, el dilema siempre que hemos tenido es a quién contratamos. A un licenciado en periodismo, a un periodista o a alguien que haya estudiado publicidad, que tenga los conocimientos y que sepa escribir porque los redactores también saben escribir. Entonces, siempre hemos tenido ese dilema de qué perfil buscamos, el de un periodista o el de un publicitario que sepa escribir bien. Y vivimos en ese... O sea, queremos las dos cosas, realmente. Es que queremos las dos cosas. No nos importa la titulación, pero tiene que ser alguien que sienta pasión por la publicidad, que tenga curiosidad por eso y que tenga una capacidad para escribir bien. Y también, bueno, para investigar, para... Todo este proceso que decía antes del networking, de las relaciones públicas, si se puede decir así, aunque el término ahora se interprete como de un modo peyorativo, que no sé por qué, creo que también hay que tener un poco de talento para eso, para trabajar en empresa especializada, como es nuestro caso. O sea, tener una buena agenda de contactos y también estar al día. Ser gente con curiosidad para saber qué es lo último, ¿no? Ahora, por ejemplo, todo el mundo habla del metaverso. Pues tiene que ser alguien que actualice sus conocimientos constantemente. Que no esté en un búnker, ¿vale? Eso es. Y si hablamos de los anunciantes, ¿qué sectores o empresas son las más interesadas en publicitarse con vosotros? Uff, nosotros somos anunciantes, medios y agencias. Nos dirigimos a eso. Lo que más nos interesa son los anunciantes. O sea, queremos formar parte de las campañas de los anunciantes. Pero no estamos ofreciendo GRPs ni cosas de estas, ¿no? O sea, ofrecemos otro tipo de impacto. Es un impacto más, porque es un medio especializado. O sea, nosotros solo nos le... Claro, por eso te lo preguntaba. Pero creo que también hay un top of mind profesional. O sea, hay que estar en el top of mind del mundo del consumo, pero también hay que estar en el top of mind del sector en el que te mueves. Y para conseguir ese top of mind de tu marca personal, es necesaria la prensa especializada y la publicidad en la prensa especializada. Y bueno, ya te digo, todo el mundo... Everyone's invited, como dice... Ofrecéis... Esta pregunta creo que ya la tengo clara, pero ¿ofrecéis servicios de branded content editorial a los anunciantes? Sí. ¿O solo las plataformas propias y los formatos del medio? Sí, 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 claro. El branded content ahora es... Yo diría que es la tendencia que está creciendo más y la que tiene más futuro, porque esto no va a ser una moda. Ya. Lo que pasa es que hay que empezar a distinguir que no todo lo que se llama a sí mismo branded content tiene derecho a hacerlo, ¿no? Si no, hay mucho branded content, entre comillas, que es public reportaje. Exactamente, sí. Sobre todo, en el medio editorial pasa muchísimo. Hay muy poco branded content y mucho supuesto branded content. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me lo vas a contar, que tenemos que estar todavía con eso. Claro, porque... A ver, se supone que la norma número uno del branded content es crear un contenido que interese a la audiencia y contar las cosas que enganchan a la audiencia, no las que le interesa decir al anunciante, pero es que ese paso es muy difícil para el que está pagando el contenido. Es muy difícil, pero el momento que sucede eso, ese es el trampolín. O sea, cuando aceptas eso, es cuando estás ya en disposición de hacer una gran campaña. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay una asociación de branded content que está intentando hacer su... pues también evangelizar a todos, a los anunciantes, pero va lento. En los últimos premios de EFI había una categoría de branded content y la dejaron desierta, lo cual me pareció bastante decepcionante, ¿no? Porque había tres candidatas, tres finalistas, y creo que hubiera sido un bonito mensaje que los propios anunciantes, la asociación de anunciantes, española de anunciantes, que son quienes entregan los premios a la eficacia, distinguiera una campaña de branded content un poco para lanzar un mensaje a sus propios asociados de que, oye, que esto es eficaz. Dejarlo de cierto creo que fue contraproducente para ellos mismos y para la propia publicidad en general. Y no lo digo porque una de las campañas finalistas hubiera participado yo, que... Bueno, que también, ¿no? Que también nos quedamos con las ganas. Sí, sí. Ostras. ¿Cómo funcionan, hablando de premios, cómo funcionan los premios control? ¿Sirve como una vía de financiación del propio medio? ¿Hay que pagar inscripción como en el resto de los festivales? No, no, no. ¿Cómo funciona esto? Son un poco diferentes a la mayoría de los premios porque, bueno, una de las razones es esta, que no hay que pagar inscripción, todo el mundo puede ganarlo. Y luego porque lo votan los propios lectores. O sea, hay una clasificación, nosotros recibimos las votaciones, todos los meses hay lo que llamamos un jurado de calidad, que es un jurado elegido por la redacción, que vota ese mes y que está ponderado su voto. O sea, su voto vale más puntos. Pero, bueno, en realidad cualquiera puede votar en los premios. Y luego otra cosa que tiene de diferente es que no solo se votan las campañas, sino también los profesionales. O sea, votamos a las mejores agencias, los mejores medios, los mejores profesionales de cada categoría, el mejor director de marketing, el mejor director de publicidad. O sea, tenemos muchas categorías, pero no hacemos un reconocimiento solo a las campañas, o a las piezas en concreto, esta cuña de radio, o este spot, sino también a las agencias, a las empresas que forman el sector. Ok. Ahora te lo pregunto como profesional del medio, no estoy pensando en ninguna campaña concreta, ni en ningún anunciante concreto, ni en ninguna agencia concreta, pero ¿tiene sentido hacer una campaña reivindicando el comercio local justo, sostenible, la igualdad, o la conciliación, o lo que sea, y contratar a una agencia que en muchas ocasiones no cumple ni con los convenios colectivos? ¿Me quieres meter en un lío con esa? ¡Bum! Ya ves. Igual me estoy metiendo yo, más que tú. Sí, bueno, mira, nosotros ahora en la revista, aprovecho para decirlo, ¿no?, a propósito de la pregunta. Estamos, hemos abierto una nueva sección de responsabilidad social corporativa. Ajá. Porque creemos que esta es una tendencia que es importante, y que puede ser el camino para muchas empresas. Entonces, dentro de lo que entendemos por sostenibilidad y por responsabilidad social corporativa, están los procesos de selección de los proveedores con los que trabajas, que tienen que ser a su vez sostenibles, y la política interna de la empresa, ¿no? Entonces, las agencias también tienen que tener su política de responsabilidad social corporativa. O sea, favorecer la paridad, favorecer la conciliación, favorecer el sostenimiento de los recursos, buscar proveedores que no dañen el medio ambiente, etc. Es que esto tiene que afectar también a las propias agencias de publicidad. Nosotros en la revista estamos hablando sobre todo de lo que están haciendo los anunciantes, pero creo que las agencias harían bien en eso. Y puede ser también un motivo para que se las contrate, como estabas sugiriendo tú. O sea, si quiero hacer una campaña, yo que sé, sobre la conciliación, pues efectivamente, tengo que contratar a una agencia que empiece por favorecer la conciliación ella misma, ¿no? Sí, lo decía por esto, que en muchos casos, ¿eh? Pero hablando de sostenibilidad, como decías, no puede ser que estés recortando en plásticos, en tal y cual, y de repente contrates a una agencia que se la sude todo esto, que esté haciendo un desfalco a nivel de materiales y de plásticos y de lo que sea. Claro, pero el problema aquí es cómo te enteras. En todos los... Cómo te enteras. Cómo lo sabes. Sí, sí, sí. Cómo saberlo. Entonces, para eso yo creo que es importante el arbitraje. O sea, hay que crear organismos que hagan auditorías de sostenibilidad a las empresas, que sean creíbles, que sean confiables, y eso pueda servir un poco de información tanto al consumidor como a la propia empresa que quiere contratar en el business to business a ese proveedor. O a los inversores, porque creo que los inversores también van a empezar a tener, los fondos de inversión y todo esto, van a empezar a tener en cuenta también la calidad de la sostenibilidad de las empresas donde quieren poner sus recursos. Ya. Vale, y esta pregunta, igual aquí sí que nos estamos postulando. ¿Habéis pensado subiros al carro del podcast en el Grupo Control? Sí. La respuesta es sí. Obvio. Sí, sí, sí. No, como nota, como nota. Porque es impresionante el crecimiento que está teniendo el formato podcast. A mí me encanta, yo escucho muchísimo podcast, yo personalmente, ya como consumidor, creo que además es maravilloso ver cómo la radio, un medio tantas veces amenazado, ha conseguido de pronto tener una vitalidad y un futuro increíble por estos azares de la tecnología, de la vida, ¿no? De pronto ahora encuentra este camino, ¿no? Es fantástico. Y vuelvo a lo mismo. O sea, esto funcionaría, claro, nos meteríamos en los podcast si encontráramos el apoyo de los anunciantes, o sea, patrocinadores. Como decía antes Leonor, no tenemos patrocinadores, vamos a buscarlos, ¿no? Vamos a buscarlos, nosotros podemos llegar a un acuerdo y ayudaros a buscar un patrocinador o a alguna marca que quiera apoyar esto. Mi sección de San Envidia, por ejemplo, que no es podcast, costó mucho encontrar patrocinadores. Claro. A pesar de la audiencia que tiene, que tiene bastante audiencia. En fin, es que hay veces que los... Yo noto... Lo hablamos luego. Sí, luego hablo, que lo hablo, que lo hablo, que lo sé. Sí, pero es que yo hay veces que... Y esto es muy frustrante como periodista publicitario, ¿no? Que vas mucho a... Yo voy mucho a seminarios, a conferencias, a los festivales, al sol, a no sé qué. Y allí vos ves los... Pues que hay un invitado que empieza a hablarte del futuro, pues yo qué sé, uno que habla de podcast y tal, pero es que luego se queda todo en un discurso, o sea... Porque todo eso necesita el impulso de los patrocinadores. Dinero. Entonces veo que hay unos hábitos, hay una inercia, hay gente que no quiere arriesgar con la novedad. Es que dependemos mucho de los valientes. Sí. Hay marcas que luego, sí, por ejemplo, ahora Kentucky Fried Chicken está haciendo algo... Está haciendo cosas increíbles, ¿no? En España, que pueden servir un poco de referencia para los demás. O sea, de vez en cuando, pues hay un anunciante que sí que se lanza, ¿no? Y puede abrir el camino a los demás. Pero conociendo cómo es el mercado español, lo que van a intentar es copiar lo que han hecho los de KFC. Sí. Antes que intentar algo nuevo que les dé a ellos su... Pero llegarán tarde. O sea, el KFC llegó primero. Claro, claro, claro. Claro. A lo mejor el mensaje es, oye, tengo que llegar primero. Tengo que llegar antes que nadie. Sí, sí, desde luego. Desde luego. Buen mensaje. Vamos con la siguiente sección. Celsi Montoliu presenta El Feedback. Buenas, esto es El Feedback. Es la sección en la que vemos qué opina la gente de la calle sobre las campañas más actuales o más vistas o que se han hecho más virales o que tienen más medios. Y, bueno, nuestro invitado ya ha hablado de la que presentamos hoy, que es la de Rúa Vieja. Supongo que, bueno, es la típica campaña que dice la campaña esperada de Rúa Vieja. Bueno, a lo mejor esperada por la profesión. No sé si el público está esperando la campaña. Posiblemente no. Posiblemente al público le dé un poco igual. Pero, bueno, la campaña de este año de Rúa Vieja, quien se basa en el concepto Tenemos que vernos mejor, que ha sido una reinterpretación o una profundización del concepto que en 2017 sacó Leo Burnett para Rúa Vieja, que la tenemos que vernos más. Esta vez, que es el primer año que la campaña la hace Sioux Santirano, con Raposo como director creativo general y fundador, se han ido un poco más allá y entonces el concepto es Tenemos que vernos mejor. La campaña, bueno, decíamos que si era un jingle o no era un jingle, es una canción en la que se explica una historia de una pareja que se ve en un bar. Se pide en el chupito de Rúa Vieja, hay que sacar el producto, lógicamente, y básicamente lo que hace es una retrospectiva a estos últimos 18 meses, lógicamente que tienen que ver con todo lo que hemos vivido, del hecho de estar en casa, la pandemia, situaciones de todo tipo, en los que se han estado viendo pero no se han visto bien. Y entonces, pues bueno, hay que en algún momento parar y tener momentos de calidad, digamos. O sea, lo que están diciendo es que ya no es tanto la cantidad de tenemos que vernos más de Leo Burnett de 2017, sino es más tenemos que vernos mejor. Es como darle ese toque de calidad necesario a la interacción entre las personas. La pieza continúa luego con una, o sea, se abre la historia y salen otros protagonistas, otras parejas, padres con hijos, grupos de amigos. Como decía, esta es la sección donde vamos a ver qué opina la gente de la calle. Entonces, por ejemplo, arroba Tania Santana, dice, acabo de verlo en la televisión y me ha encantado, de 10. Bien. Bien. Aprobado. Arroba Espiros 13 dice, lo importante es el mensaje que tratáis de difundir independientemente de la bebida. Ojalá todos lo entendiéramos así. Está bien, bien. Bastante bien. Sin embargo, arroba Lupo dice, un mensaje con fecha de caducidad. Solo válido unos 20 días. Hace referencia a que es el mensaje que sale justo ahora en época de Navidad, como diciendo que, bueno, que luego todo el mundo se olvida y que no le parece bien que se cope la Navidad con esos mensajes. Que podría ser un mensaje que podría ser durante cualquier momento del año, realmente. O, por ejemplo, ya la última, que me ha gustado mucho, arroba Raquel Iñas, dice, hombre, dice, bebiéndote una botella y media, seguro que lo ves todo de puta madre. Que no le falta razón, la verdad. Y nada, pues eso. Supongo que todos lo habéis visto, como ya hemos comentado antes. Aparte de la canción y demás, ¿cómo veis este...? Que yo creo que era la parte difícil de la campaña, que era como darle un seguimiento, o sea, que continúe este concepto tan potente. No sé qué os parece, cómo lo han hecho en Sioux, Javier, si te quieres lanzar. Sí. Bueno, aparte de lo de recuperar el jingle, que no sé si a lo mejor no le gusta a Leonardo, que digamos eso, pero bueno, es una canción, ¿no? Y yo creo que toda la campaña está basada en eso. Pero me gusta porque es un insight muy concreto sobre la experiencia que hemos vivido durante la pandemia. Y ahí sí que veo el olfato de un gran creativo, ¿no? Como es el que ya lo ha hecho antes, por ejemplo, en la campaña de Evo. Creo que es suya también, ¿no? La de las hipotecas, esas que están mirándose todos la casa del otro. Y eso es un gran insight de toda la experiencia que hemos estado viviendo durante el confinamiento. Y creo que aquí hay un acierto, porque nos hemos visto demasiado, los que hemos tenido que compartir durante el confinamiento, nos hemos visto demasiado, ¿no? Entonces, esto es como una reivindicación del GRP cualitativo, frente al GRP cualitativo. Total. Que es lo que vende la prensa especializada, por cierto, el GRP cualitativo. El GRP cualitativo. Sí. Me parece que hay algo ahí que pretende conectar con una experiencia colectiva que ha sido eso, ¿no? Que lo importante son los momentos de calidad, ¿no? Los impactos de calidad. Y es por lo que tenemos que luchar. Por ese lado está conseguido. Sí, y luego, por ejemplo, sí que verá que hay también muchos comentarios, que no puedo poneros todos, pero muchos comentarios hablan también de la factura. Al final, la producción está muy bien, los actores actúan súper bien. Hablan sobre todo, muchos hablan de pequeños gestos de la actriz, mirándole a él, sonrisas, guiño. Yo creo que está, o sea, en ese sentido está muy bien interpretado y es un acierto los actores que han puesto. Yo os voy a transmitir mi sensación. Pongo el spot, pasan los primeros segundos en los que hay la actuación, la interpretación de estos dos actores. Entonces, llega el producto, yo ya, sudor frío, diciendo, la han cagado, se han ido a la mierda. Y de repente entra la canción, entra todos los ins, todas las cositas que hacen referencia a lo que hemos estado viviendo. Y ahí dije, ya está, la han vuelto a liar. Y está muy bien, está muy bien hecho. Está muy bien. Lo que pasa es que el año pasado, en Navidad, hubo un debate entre las marcas sobre cómo debían hacer la campaña de Navidad. Porque todo el sentimentalismo y el azúcar y el pasteleo que es habitual en Navidad, quizá no pegaba en un año después de pandemia. Incluso hubo marcas que eligieron no hacerlo. Porque no podíamos ponernos así de sentimentales después de lo que estaba, con ese contexto tan especial. Y este año, que también estamos en pandemia, veo que ya nos hemos soltado. O sea, hemos vuelto un poco a las andadas de antes. Pero no, por alguna razón, los spots, por lo menos a mí, como observador, no me están emocionando tanto. No sé si es que vengo ya con las emociones cansadas de todo lo que hemos estado viviendo. Sí, pero creo que de entrada, por ejemplo, el de lotería, que es como el gran anuncio. Lo hablamos en el anterior. Creo que este año... Hostia. Sí. Creo que cuesta un poco más identificarse y... La pregunta es, ¿pero es el spot o somos nosotros? Claro. Yo creo que... A lo mejor ya estamos cansados. Claro, es eso. El de John Lewis, por ejemplo, que también es uno de los que se esperan cómo va a ser el de este año y tal. No emociona nada este año. No, también pasó. Sí. Entonces te hace preguntarte, ¿no será que nosotros ya no estamos para estas cosas? Pues mira, el otro día vi que John Lewis estaba, lo que hizo, supongo, viendo el poco éxito de su nueva campaña de Navidad. Estaba poniendo los antiguos. Uno a la semana. Y el otro día pusieron el del niño que tiene el amigo pingüino. Claro. Y yo lo vi y dije, hostia, a mí me gusta mucho más el del pingüino. Sinceramente. Creo que me toca mucho más. Que no la historia extraterrestre, que está guay. Pero bueno. Pues nada. Hasta aquí la sección. Y la semana que viene hablaremos de otros que no sean de Navidad. Estoy cansando ya de... De Navidad. Pues vamos con... Te vamos a despedir enseguida. Te voy a pedir que nos digas un libro que sea lectura obligatoria para redactar mejor. Bueno, mira... Para la gente, ¿eh? Nosotros ya no lo necesitamos. Sí, sí, nosotros no lo necesitamos. Otro tema que me interesa mucho y que también hemos tratado en la revista es el marketing político. Aunque no es lo mismo porque vender un candidato o vender una idea o una ideología no es lo mismo que vender un producto, por mucho que se diga que sí, muchas veces. Pero sí hay similitudes. O sea, hay una asociación en España, la COP, la Asociación de Comunicación Política, de profesionales de la comunicación política. Que son expertos en comunicación que, como una agencia de publicidad, pues trabajan para un gabinete político, ¿no? Del partido que sea, ¿no? Y ellos manejan muchos manuales de retórica. Y... Ajá. Porque en el fondo lo que hacen es retórica también, como hacemos los publicatorios. Entonces tienen un libro que debo tener por aquí. Espérate. Aquí. Este libro. De Sam Blade. Me hablas a mí. O sea, la famosa frase de Robert De Niro en Taxi Driver. Hay el toque tú. Hay el toque tú, sí. Y es un manual de retórica. Sí. Pues lo recomiendo mucho. Habla mucho de su experiencia en política, de cómo se usan todas estas figuras de la retórica que vienen desde los griegos, ¿no? De la poética de Aristóteles y todo eso. Cómo se usan en los discursos y cómo activan a la gente. Activan las emociones, activan y el movimiento, ¿no? Lo que buscan ellos, evidentemente, es la decisión de voto, no la decisión de compra. Claro. Pero es muy interesante. Me la apunto total este. Sí, yo lo he leído y además está muy bien escrito. Sí. Está escrito con mucha retórica, ¿no? A veces estoy hablando de una figura retórica y en la descripción está usando la propia retórica. Es muy... Sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. Pues lo apuntamos y lo recomendamos, seguro. Y vamos con la sección de preguntas rápidas. El focus group de concede copy. Te hacemos dos... Bueno, te damos dos opciones y tienes que elegir una de las dos. No te dejamos argumentar porque esa sí y la otra no. Y no puedes decir una tercera o las dos. Vale, vale. Me vas a preguntar si John Lennon o Paul McCartney. Cosas así. Sí, cosas así. Deberíamos meter esa, ¿eh? Vale, pues vamos para allá, Leonor. Empiezo. Escribir a mano o en ordenador. En ordenador. Opinión o información. Información. Ficción o documental. Ficción. Cine o teatro. Esto es como papá mamá. Cine. Spot o gráfica. Gráfica. Espacios abiertos o despachos. Espacios abiertos. Teletrabajo o presencial. Presencial. Películas o series. Películas. YouTube o Twitch. YouTube. Facebook o Instagram. Voy a quedar como un boomer, pero al ver que no se pueden dar. Facebook. No ha sido el primero. Humor o drama. Humor. Broncano o Buena Fuente. Buena Fuente. Netflix o HBO. HBO. Gracias. Trabajar con música o en silencio. En silencio. Muy bien. De ahí también te ha saltado tú las normas, ¿eh? Sí. Pero me llevaban muchos días. Muy difícil, ¿eh? Porque a veces es difícil, ¿eh? De elegir solo. Sí, sí. Sí. Está bueno. Esa es la idea. Esa es la idea. Es un poco cabrón lo que hacemos, pero hay que elegir. La vida son elecciones. Sí, sí. Bueno, yo siempre he sido de John Lennon y ahora me he pasado por McCartney. Pues Javier, te vamos a dejar aquí. Muy bien. Te agradecemos mucho que hayas pasado este ratito largo con nosotros y ha sido un placer enorme. Nada, el placer es mío. Muy bien. Cuando quieras, como profesional de la comunicación, tienes un hueco aquí para cualquier cosa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir nosotros con la última sección del programa. Bueno, ya está aquí la última sección y en esta sección siempre hemos hablado de lo que hay que hacer para que las cosas que escriba la gente en su día a día sean un poco mejores. Hoy no. Hoy vamos a hablar de lo que no hay que hacer porque vamos a hablar de un tema muy concreto que son los conceptos que pone la gente cuando envía dinero por Visum, que es esa app que se ha inventado para que dejen de existir los amigos gorrones. Entonces, creo que hay solamente dos tipos de conceptos, dos extremos, que son los cero creativos, como por ejemplo Zeno, o los demasiados creativos, como por ejemplo armas para la lucha santa en Siria. Vale, y no es que esté haciendo humor negro porque no me lo he inventado yo, no soy tan creativa. Bueno, esto explica muy bien la razón de esa sección de hablar de lo que no hay que hablar, de lo que no hay que hacer, perdón. Este concepto de armas para la lucha santa en Siria lo compartió un usuario de Twitter que se llama Rulo Araque y contaba que le habían llamado, que tras escribir este concepto y enviar el dinero para lo que fuera, esperamos que no para armas, pues le llamaron del banco para pedir la explicación, ¿eh? Porque, bueno, ahí me enteré de que lo que escribes en Visum lo lees del libro, lo leen los del banco y le puede llegar a la policía. O sea, un algoritmo habrá ahí, ¿no? Sí. Algo así. Claro, claro, no es todo. Yo creo que si la lías... Claro, claro. Si te haces el listo. No hay una señora del banco dedicada a esto, pero bueno. Que aún así me queda raro, ¿eh? Que te llamen... Oiga, disculpe, el concepto de para armas... ¿Es para armas? O sea, después en este hilo de Twitter había varias personas que decían que les había pasado lo mismo, que les habían llamado del banco. O sea, legalmente el banco puede investigar este concepto y se lo puede pasar a la policía. Lo puedes en su plataforma... Claro, claro. Piensan que si son tan sinceros como para ponerlo en concepto, les van a decir la verdad cuando les llamen. La utilidad no la discutimos. Entonces lo que he hecho hoy... Bueno, no sé, os preguntaréis a lo mejor. ¿Qué tiene que ver esto con el copywriting? Pues sí, me estás preguntando. Sí, ¿verdad, Sergi? Pues... No te va a dar. A ver, he encontrado una buena excusa para ligarlo con el copywriting. Que es que hay veces, sobre todo en determinados sectores, como cuando estás haciendo pharma o bancos, en las que el objetivo principal no es ser creativo, sino que autocontrol pase. Te lo acepte y evitar cualquier denuncia. Veo que estamos en lo mismo. Entonces, bueno, lo que he hecho es traer una lista de los mejores ejemplos reales de cosas que la gente ha puesto, que no se deberían poner para evitar esa llamada incómoda del banco, y vamos a buscar alguna alternativa a esto. Entonces, ya hemos visto la de Armas para la Lucha Santa en Siria. Teníamos otro por ahí que era que he encontrado de un usuario que compartía su asunto, que era coca, putas y alcohol. Sí. Del PP, sí. Claro, esto tenemos la duda de que a lo mejor no es un concepto de los creativos, sino de los básicos. Ya, ya, a lo mejor es literal. Claro. Entonces, la alternativa que propongo es rebajar un poco el tono. A lo mejor puedes poner Coca-Cola, suscripción al Pornhub y licor 43. Que a lo mejor también es lo que de verdad compro ese tío, ¿sabes? Y ahí no creo que los del banco se molesten. Luego tengo otra opción, bastante... en un tema bastante diferente. Que es, por favor, Laura, desbloqueame. Detrás de este concepto entiendo que hay una historia, claro, de un... Laura había bloqueado al pobre chaval por todos los canales sociales y no le quedaba otra que enviarle dinero. A ver, aquí los del banco no creo que te llamen, sinceramente, pero a lo mejor se echan unas risas... Por acosador igual. Claro, se ríen de tu dignidad, ¿sabes? Yo qué sé, está feo. Entonces, ¿qué alternativa puedes poner aquí? Pues escribirle, me quedo todas sus cosas a cambio de 50 céntimos, porque le envía 50 céntimos. Que es como lo típico de que tiene cosas tuyas y esto es pareja. Sí. Pues a lo mejor si es verdad, pues Laura te desbloquea y funciona. Y luego tengo una última que me ha llamado mucha la atención, porque el concepto era todos los recuerdos de mi amor se irán contigo. Hostia. Porque este usuario de Twitter, decían que, bueno, eso no era en Bizun, era en Paypal, pero vale, le llevaron del banco porque confundieron el verbo irán por el país. Hostia. Entonces, estarían un poco paranoicos con el terrorismo, habría una alerta o algo así y a la chica le llamaron. Entonces, la alternativa aquí es poner otra canción de Janet, pero que no tenga peligro de referencias terroristas. Como, por ejemplo, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. También habla un poco de rebeldía, pero no habla de países terroristas. No sé qué funcionaría. Bueno, llega ya al final de la sección, podría hacer la broma fácil de que hay una opción que es poner de concepto, siga con cdcopy en Instagram, pero es demasiado gratuita. Así que hago una oferta. Que si queréis practicar esto de los conceptos creativos por Bizum, libres de arroba policía, podéis enviarnos un Bizum a vosotros y pues ya os decimos que qué tal. Y eso, luego de ahí puedes poner el número en la descripción del teléfono y así. Pues si no tenemos patrocinadores... Sí, el mío. Al menos se monetiza de alguna forma. Y hasta aquí. Donaciones. Pues muy bien, me gusta mucho la sección, Leonor. Gracias, hombre. Sobre todo al final. Treme más de estas, de conceptitos. Vale, vale. Es complicado contratar tema. Nos vamos a ir, Sergi y Leonor, algún mensaje que queramos... Ah, sí, que os suscribáis. Lo teníamos que haber dicho al principio. Sí, claro. Lo teníamos que haber dicho al principio. ¿Cómo? Estamos en Spotify. Estamos en... Todos lados menos en YouTube. Estamos en Spotify, en Amazon, en... ¿Puedes más hay? En el otro. En el otro. Y el otro también. En Google. No, en Spotify. Ah, pues ahí no. Por lo que sea. Pero bueno, que os suscribáis. Coño, ya empiezo. Y si no, que nos sigáis por Instagram en arroba con cdcopy y en Twitter con arroba somos con cdcopy. Y un último consejito que ya sabéis que lo damos siempre. Que en este nos lo damos a nosotros mismos, ¿vale? Porque él ha estado liando desde el principio. Los títulos no se ponen nunca punto al final del título, ¿vale? Ya lo podéis saber y no nos sigáis a nosotros como ejemplo. Bueno, nos vemos en dos semanas. Adiós.